Y una vez más Mi preciosa mujer, dueña de mi alma Eres perfecta y chamblas de mi como un rompecabezas Mi querida mujer, has cambiado mi vida Llamaste mi ser de toda confianza, amor y ternura Conocí lo bello del amor A tu lado la experiencia más bonita Y tú y yo unidos por amor No habrá ningún que interrumpa nuestras vidas Descubriendo nuestro alrededor Sueñas, ilusiones, dulces fantasías Nuestro amor, un solo corazón Cuanto le agradezco a Dios porque eres mía Cro-Cro-Cro-Cro-Po Juntí Báilamos, capipantes, allá ni indiana polis Y la nueva era Míster Rita Jorge Chico Peca Conocí lo impastante La nueva era El que impone el río Música 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 Mi preciosa mujer Dueña, dueña de mi alma Eres perfecta Y te hablas de mí como un rompecabezas Mi querida mujer Has cambiado mi vida Llamaste mi ser de toda confianza, amor y ternura Música Conocí lo pecho del amor A tu lado la experiencia más bonita Y tú y tú amigos por amor No habrá ningún que interrumpa nuestras vidas Descubriendo nuestro alrededor Son las ilusiones, dulces fantasías Nuestro amor, un solo corazón Cuanto le agradezco a Dios porque eres mía Cro-Cro-Cro-Cro-Po Cuéntale, que listo niño La nueva era Que más gata mucho Música 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 El que impone el ritmo